La piel pulpo. La piel pulpo es una película de nuevos directores que vi en el anteúltimo día, bueno, pues porque tenía un hueco y fui a esta película. Y me gustó un poco más yo creo que a la mayoría de la gente. Es una película que tiene muchas lecturas, muchas sensaciones ocultas y por ello yo creo que a simple vista puede dejar un poquito frío al personal. Y también es bastante perturbadora. Hablamos de unos niños, bueno, en concreto una chavala con su hermano y con su hermana, pero hay una chavala de las tres que es la más protagonista, que viven apartados de la sociedad. Viven apartados de la sociedad, están completamente fuera de juego, por así decirlo. Y claro, tiene una madre que está, vamos a decir, un poquito mal, por decirlo suavemente. Y claro, pues los chavales no conocen la sociedad, no conocen las reglas sociales, no conocen nada, ¿verdad? Entonces, claro, hay comportamientos intrafamiliares bastante perturbadores. Hay comportamientos cuando hay que salir fuera, que no son normales. Entonces, digamos que la niña o la chavala se cansa, lleva unos años, 15, 16, no lo sé, pues se cansa y dice, bueno, pues vamos a ver qué hay al otro lado, ¿eh? Vamos a ver qué hay al otro lado. Y claro, al otro lado hay algo completamente diferente a lo que conoce. Y es muy atractivo porque lo vemos como... con cierta curiosidad. Hasta el punto de que ella intenta como que nadie se dé cuenta y yo no sé si sería capaz alguien tan apartado de la sociedad de poder encajar, aunque sea forzadamente, no lo sé. Pero bueno, la cuestión es que es atractiva la película, también algún que otro personaje interesante, una chavala que como que la introduce en ciertas cosas. Pero bueno, pasan cosas en la película que no puedo decir. Es bastante lenta, es bastante densa y no es una película de estas que se puedan exhibir en un cine comercial para el público general. O sea, es una historia de introspección, de análisis de la chavala y de reflexión de todas esas diferencias que pueden existir si vives, naces y creces en una sociedad abierta, en una sociedad social, nunca mejor dicho, o estás apartada, ¿no? Entonces, al final es ese tipo de cuestión. A mí me gustó bastante más de lo que parecen, pero sobre todo por las cosas que están ahí ocultas, las cosas que se pueden interpretar más que lo que nos pone encima de la mesa el equipo de la peli. Yo también defenderé esta película porque creo que eso es muy interesante y lo muestra con cierta complacencia y eso igual también te puede dejar un poco a medias, ¿verdad? Pero yo creo que lo hace bien. O sea, no es una película que me encantase ni que me dejase por los suelos, pero me pareció una película muy interesante y, como digo, no la recomendaría al público general, pues como la mayoría de películas que estoy comentando. Bueno, hay algunas, unas cuantas en realidad que sí que pueden, pues, encajar con un espectador casual, pero esta en concreto quizá no es el mejor ejemplo. Pero bueno, para gustos, colores y a mí la piel pulpo, pues me dejó bastante satisfecho. Pero ya digo, como película un poco subterránea, un poco oculta, más que como película a tener en cuenta de guau, qué buena es, ¿vale? Esa es mi opinión.